Claudia Sheinbaum será la candidata presidencial de Morena en 2024. Tras ganar la encuesta interna, participó contra Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López, Manuel Velasco y Marcelo Ebrard. Este último descarta disputar candidatura a Xochitl Gálvez, en frente opositor. Mencionó que sería negar sus convicciones políticas, pero este día definirá si opta por una candidatura independiente para 2024. La policía británica investiga la muerte de docenas de bebés en una fundación hospitalaria en Inglaterra. La NFL comienza su temporada 2023 con el partido entre Leones de Detroit y los jefes de Kansas City. El asesinato del rapero Lefty SM fue un ataque directo, así lo confirma el fiscal de Jalisco Luis Joaquín Méndez Ruiz. El asesinato fue en la madrugada del 3 de septiembre y se dice que fue meticulosamente planeado.